No helle enerme shikes por alle vay a jorda Ya hit de clöden som om varda vare lörda Entonces estoy esperando ahorita Así que Bueno ya nos vamos ya porque ya solo faltan Nos faltan 5 minutos Para llegar a la escuela y pues Ten que llegar va Ten que llegar a prisa Entonces pues vamos a ver que es lo que pasa Pero eso quiero que se suscriban A mi canal de YouTube re Porfa Please dice no no Bueno en ingles dicen así Please, please Ja Ja Genora Ven Nos vamos a parar Nada de que te iguales ahorita voy saliendo para la calle entonces pues aquí hay que tener mucho cuidado con eso cuando uno va saliendo en la calle todavía lo voy a pasar aquí el límite llegando a la escuela son de 25 pues porque si uno va más pues lo paran a uno y pues uno es la que no quiere pues que lo paren a uno llegando aquí tiene que ponerse en su zona aquí hay que poner la luz y cuando vienen carros para allá pues tratar de esperar muchos pues nos tiramos y no es así porque nos llevan pegando entonces va a estar más difícil desde que no viene carro nos podemos pasar solo pido que me traten con respeto que no se van a sorprender no heye nærme shank spør alle hva jeg gjør da jeg hitter klubben som om hverdag bare lørdag